Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, ya se está preparando lo que es este nuevo ciclo 2018 de Maipú Canta, esta continuidad de las Noches de Pueblo y Canto, donde es el escenario de los maipuenses, como bien lo dice el nombre de este Maipú Canta, es el escenario que tenemos todos los artistas, tenemos la posibilidad de disfrutar de todos los músicos, los cantores de nuestra localidad. Ya estamos en la programación, cerrando las noches, donde vamos a tener en las tres noches distintos géneros, distintos intérpretes, vamos a tener bandas, vamos a tener solistas de reggae, de rock, de cumbia, de folclore, y bueno, un poco la intención es invitarlos a participar, que se sumen, que se acerquen a la Secretaría de Cultura a inscribirse o si requieren más información. También invitamos a los artesanos de Maipú y a algunos de la zona que quieran acercarse, porque entendemos que siempre le dan un colorido importante a este tipo de festivales. Así que bueno, la intención es invitarlos, está la inscripción todavía abierta para los músicos de Maipú que se quieran acercar. Es 12, 13 y 14 de enero este Maipú Canta, en el Paseo Francisco Madero. Como ya es costumbre, lo que es el servicio de cantina, la gastronomía, va a estar a cargo de la Sociedad de Fomento, las cinco sociedades de fomento que van a estar trabajando en conjunto para brindarle un servicio, como decíamos, gastronómico a toda la gente que nos acompaña. Así que bueno, invitarlos nuevamente para este Maipú Canta y disfrutar de los valores locales que son importantes y tenemos muy buenos. Así que los esperamos el próximo fin de semana en el Paseo Francisco Madero. Buenos días, sí, estamos terminando lo que es la parte del Boulevard Ayacucho en el tema que estamos terminando desde Necochea a San Martín. Estamos a unos 20 metros de la avenida San Martín para terminar la primera mano. De la mano esta que estamos hormigonando, nos estamos pasando acá al playón deportivo, que por el Plan Nacional Hábitat, por la gestión de Matías, bueno, lo que corresponde a Deportes, que estoy con el secretario y la directora de Deportes acá, estamos ya listos a llenar este playón deportivo para uso múltiple, ¿no? En este caso, bueno, Pupi puede decir algunas palabras en qué consiste el playón. Nosotros lo que vamos a hacer es el trabajo de hormigonado, calcular que mañana estaríamos llenando, bueno, para el fin de semana estaría terminado. Esto lo hacemos con un recurso municipal, es la gente de lo que se le dice vulgarmente al hormigón, o sea, son todas agentes municipales. Agradecerle infinitamente a ellos porque, la verdad, sin la mano de obra municipal no se podría lograr todo lo que hoy el municipio está logrando. Y, bueno, la idea es seguir trabajando, terminar esta primera etapa que es con la otra mano del boulevard, de Necochea a San Martín, y ya estamos trabajando lo que es la extracción de árboles desde la vía del ferrocarril a calle La Plata. Así que estaríamos en la semana próxima entrante, estaríamos resolviendo todo lo que serían las esquinas de esta primera etapa, y, bueno, seguir trabajando para que la calle Ayacucho esté lo más antes posible. Bueno, un poquito hablando de lo que es la parte técnica de lo que es el playón, primero aclarar que esto es un proyecto de hábitat. Este es un tercio de las tres obras que se tienen que realizar para la parte de deportes. Es un playón en la Plaza Quintana y un doble playón deportivo en el polideportivo más una cancha sintética de hockey. Bueno, hoy empezamos con esta primera etapa. Mañana, como dijo Carlos Villalba, van a estar llenando para lo que es el playón deportivo. El playón deportivo consiste en hacer actividades ya sea para este barrio y actividades para gente de otro barrio que se quiera acercar. Si bien se pueden hacer caminatas, juegos acá, en lo que es esta plaza, este playón va a servir para hacer una actividad predeportiva, deportiva específicamente, se van a colocar aros de básquet y, bueno, el objetivo es que nosotros venimos haciendo actividades para gente con discapacidad y también actividades con lo que es básquet, volei y actividades predeportivas y educación física infantil. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Se puso en marcha la planta de agua corriente en la localidad de Santo Domingo. 6.200 metros de extensión de la red de agua potable, llegando al hogar de cada vecino de la localidad. Estoy muy contenta ahora con el intendente que hay, que ha traído el agua, que era una base principal de Santo Domingo. Estoy muy contenta, siento que trajera el agua en Santo Domingo. Contento y agradecido por haber tenido el agua, que ya la tenemos, que es lo que más se necesita en el pueblo. Y bueno, le agradecemos a usted y al intendente. Ya nos habíamos cansado un poco con bidón y todas esas cosas. Estamos muy agradecidos y muy contentos con el tema de que ahora tenemos el agua potable en la puerta de la casa, en la puerta de los domicilios de todos los habitantes de Santo Domingo. Después de esperarlo por más de 20 años, esperando. Nosotros acarreábamos todos los días, sábado, domingo, todos los días acarreando con bidoncitos. Y ahora tener una canilla en la puerta de nuestra casa es lo mejor que nos pasó en el año. Y muy agradecidos con todo lo que hicieron posible que hoy tengamos el agua en nuestra casa. Trabajamos por Maipú. Y Maipú sos vos. Maipú sos vos. Y bueno, sirvió la necesidad de comprar dos camiones, obviamente para hacer todo lo que es el movimiento de suelo y todo lo que se viene haciendo hasta ahora. Modernizando todo lo que es la flota para mejor manejo de todos los empleados, obviamente para que no tengan tantas problemáticas. Y la ambulancia, esta es la ambulancia que UBASA nos está entregando en forma de pago por el cano que ellos pagan por la atención de la ruta. Esto obviamente para reforzar todo lo que es la atención en la comunidad y en la ruta. Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplicate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Salud. Padre todos nos vamos a preguntar. Muzyka Trabajamos por Maipú. Maipú sos vos. Si cortás el pasto, embolsálo y dejálo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Bueno, estamos acá en Apileta Municipal con todo lo que es obras. Acá estamos refaccionando lo que es las paredes. Bueno, van a ver que va a cambiar el color. Estamos dándole la primera mano de pintura de Apileta. Y bueno, vamos otra vez a volver a lo que fueron los murales. Así que bueno, acá en mi fondo tenemos el mural realizado por uno de los chicos, por Esteban Dufour. Así que bueno, estamos con esa parte. Nos faltarían algunos detalles todavía de lo que es Apileta. Y bueno, pero bueno, estamos en todo lo que es refacción. Al igual que en el polideportivo. En el poli también estamos, en el gimnasio estamos pintando las paredes. Y bueno, después seguiremos por lo que es el sellado de las ventanas. Nuestro personal docente está trabajando conjuntamente con Escuelas Abiertas de Verano en Apileta del Atlético. Y dos personales de docentes también en el turno tarde están realizando caminatas en la Plaza Alvarado. Si cambiamos el lugar nos vamos a encontrar en la Plaza Alvarado todos los días de 18 a 20 horas. Así que bueno, invitamos a la población que se quiera sumar a las caminatas y a hacer distintos ejercicios que se pueden acercar. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.